Ayúdame a cantarte con sinceridad de mi corazón 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 Ahora veo no hay mucho por cambiar No hay necesidad de romperme la cabeza pensando para qué lado miras Pues en el fondo sé cómo continuar La palabra gracias y vamos a bailar Y me, me echas de ti, me echas de ti Y me echas de ti, te voy a la mi Bebí, me echas de ti Ahora me echas de la mente con si te rinader mi corazón Mi corazón Ayé, ayé, como que vodo Ahora me echas de la mente con si te rinader mi corazón Mi corazón Ayé, ayé, como que vodo Guíame en mi oración especial Agradeciéndote profundamente con mi corazón Guíame en mi oración especial Agradeciéndote profundamente con mi corazón Agradeciéndote profundamente con mi corazón Agradeciéndote profundamente con mi corazón Agradeciéndote profundamente con mi corazón